¿Qué es el caballo de alto desempeño? No tengamos una mano de obra muy calificada, es un gremio básicamente empírico, muy respetable, pero que sería ideal unificar ese lenguaje y esas técnicas bajo las cuales se generan todos estos procesos de maduración de nuestros caballos para diferentes actividades. El señor Germán Zambrano nos hará unos comentarios generales de la situación real que se presenta alrededor del caballo criollo. En esto de la cría de caballos se presenta una cosa bien difícil. Y es que una vez que uno tiene sus animales, los logra criar, los logra mantener en un estado de salud bueno, que les ha invertido con veterinarios, aplomadores o herreros, etc. Llega un momento en que hay que iniciar el proceso de adiestramiento de los caballos, de los potros en ese momento. Y ahí se presenta un inconveniente bien terrible y es que es quién va a hacer esa actividad de domar o adiestrar ese caballo. Cuando se comience al oficio o profesión de domador de caballos, es ideal hacerlo bajo la supervisión y ayuda constante de un jinete o domador con experiencia. Una persona que haya trabajado por mucho tiempo con caballos rebeldes o resaviados. Alguien que sepa del buen trato a los animales. Nos encontramos con que ahí en Colombia o en otras partes del mundo hay muchos adiestradores, muchos domadores que la educación que han recibido sobre esos temas, algunos son empíricos y han tenido toda clase de dificultades que no los educamos y que han terminado en esto de adiestrar y arreglar caballos, por qué es lo que están viendo y por qué es lo que están viviendo. Y si por alguna circunstancia tienen un buen maestro, pues aprenden de ese maestro todo lo bueno y todo lo malo que tengan. Se debe tener en cuenta que el primer elemento a la hora de encarar una doma racionalmente es el tiempo. Es imposible hacerlo bien si no se dispone de este. No se puede trabajar con premuras. En este caso, somos nosotros los que debemos adaptarnos a los tiempos del caballo, trabajar a conciencia, con mucha calma y sosiego. El motivo por el cual no se le da suficiente importancia a esto de la educación del domador es porque hay demasiado afán en tener retornos a las inversiones que tenga cada criador. Hay demasiado afán en tener resultados pronto. Y en esto de los caballos lo que más necesitan es tiempo, lo que más necesitan es trabajo. Por otro lado, no hay el verdadero interés en general de todas las agremiaciones y de todos los criadores en tener verdaderos domadores. Son muy escasos las personas o criadores que en un momento dado dicen voy a mandar a esta persona que vaya y se eduque en la doma o vaya y se eduque en hacer la tarea completa. Y es un poco todo eso. No cualquier domador puede con todos los caballos. El tiempo será determinante al momento de saber qué tipo de caballos podemos domar. Los caballos que tienen vicios o mañas por maltrato deben ser manejados por domadores experimentados. De lo contrario, agudizaremos el problema en vez de mejorarlo. Además de poner en riesgo nuestra integridad física. Cuando uno utiliza estas técnicas de doma no violenta, pues por supuesto que está ganando mucho. Muchos caballos muy buenos que se están perdiendo. ¿Cuántos caballos buenos hay que perderse en ese estilo de doma para lograr uno, que sea el que cumpla con todas las cosas que se requieren como dentro de la calidad que llamamos bueno? Cuando tenemos un caballo que está iniciando su proceso de doma o cuando ya está en entrenamiento, hay dos escenarios importantísimos. El picadero y el torno. Consideremos este par de escenarios como las aulas de clases del caballo. En ellas no es simplemente estar en un área cubierta. Hay unos conceptos fundamentales de doma, en las domas clásicas, inglesas, etc., para la utilización de estos espacios. Adaptaciones de estas domas a nuestro caballo criollo son fundamentales, son claves para obtener mejores resultados en el caballo. El señor César Estrada nos va a hacer una presentación de algunos ejercicios básicos del uso del picadero. El picadero es la principal herramienta que tenemos para adiestrar los caballos y para disciplinarlos. Pueden ser de muchos tamaños. El mínimo creo que es como este que tiene 10 metros de ancho por 24 de largo, siendo lo más pequeño. En él aprovechamos los ejercicios que hacemos en el caballo. Es inicialmente enseñarlos a impulsarse, a caminar hacia adelante. Luego, a dejarse guiar, a entrar a las esquinas del picadero y después seguimos con lo que es el equilibrio del caballo. En los círculos, en las serpentinas, en los cambios de sentido, sea en diagonal o sea en el lateral del picadero. Trabajar con el caballo en el picadero permite a la persona que lo adiestra un mayor contacto con él. Sin embargo, esto solo se logra cuando estos dos han establecido una relación que les permita el mutuo entendimiento. Cuando iniciamos un potro, lo iniciamos en el torno, donde nos va a aprender a tornear y donde le damos las primeras montadas. Luego, el segundo salón de clases es este picadero, donde lo vamos a disciplinar, lo vamos a enseñar a impulsarse, a andar siempre hacia adelante. Este es el mejor lugar para disciplinar a un caballo, para equilibrarlo. Después de que el potro se inicia en el torno, en dos o tres días, que ya está manso de espinazo, por decirlo así, lo pasamos al picadero donde empezamos la disciplina, que es con todos los ejercicios que le estaba comentando. Ya el caballo nos va diciendo en cuántos días estará listo, cuántos días necesita de picadero, de todos estos ejercicios para poder salir al campo abierto. De todas maneras, no lo vamos a hacer con madrino, porque lo vamos a hacer es con un compañero, con un caballo o una yegua ya de experiencia, para que el potro no se nos va a asustar con lo nuevo que va a conocer en el campo. El trabajo en el picadero no es todo lo que necesita un caballo. Este no saldrá del picadero adiestrado y listo para toda situación. El picadero, por ejemplo, nos facilita mucho disciplinar el caballo en el cambio de sentido, que no se debe hacer de cualquier manera. Aquí se nos facilita, lo hacemos de poste a poste en X y va prendiendo el caballo el cambio de pierna que le hacemos en la mitad del recorrido para poder poner la pierna que gira al lado interno, en este caso la izquierda cerca a la cincha y la derecha un poquito atrasada, o sea la de afuera del picadero. Los ejercicios del picadero son... Iniciamos con la ida a las esquinas, que el caballo se acostumbre a girar bien en todas las esquinas. Luego en el círculo buscamos equilibrio en el caballo. Cuando el caballo nos da el círculo perfecto y nos deja la huella del posterior, exactamente detrás de la del anterior del mismo lado nos vamos dando cuenta que se nos está equilibrando. Y los demás ejercicios son de disciplina, el cambio de sentido, de cualquiera las formas, las serpentinas, todos los otros son para lograr la incurvación y la docilidad. La duración en un potro que se está iniciando es muy corta. Se ha probado que más o menos el tiempo de atención, de máximo atención de un potro es de 10 minutos. Hay potros que a los 5 o 7 minutos que nos estamos dando cuenta que ya va a entrar al aburrimiento, es conveniente bajarnos de inmediato, recompensarlo con la guardada la pesebrera y así el día siguiente cuando lo vamos a montar lo encontramos con la misma disposición del día anterior. Y es muy importante, siempre que nos haga un ejercicio bien hecho, la recompensa con la voz y una caricia. El trabajo en el picadero fortalece la relación del hombre con el caballo. Hay que tener en cuenta que este es un paso más en el proceso de adiestramiento y esta relación se puede dar en otro lugar de entrenamiento. Cuando no disponemos de un picadero recurrimos al madrino que bien utilizado es muy efectivo, quiere decir que sea de adiestramiento a las buenas. Conozco muchos montadores que lo utilizan con muy buenos resultados. La finalidad realmente del picadero es poder tener un caballo disciplinado y que nos entienda todas las ayudas, sea de la voz, de las piernas o del cuerpo. Y así que poder tener un caballo que lo podamos tener siempre en el ritmo que lo queramos, bien disciplinado, con la misma posición de cabeza y todo va a ser más coherente en un picadero porque para cada sesión hay que preparar qué es lo que se le va a enseñar. Entonces es un aprendizaje continuo, día a día, hasta que el caballo, como son individuos, unos más rápidos que otros piden la salida del picadero porque además tanto picadero los aburre más al caballo criollo. Entonces lo más rápido posible debemos salir a campo abierto para que el caballo, ya cuando nos entienda todas las ayudas, salir al campo a entrenarlo en el campo. Desafortunadamente hemos llegado al final de otra edición de Código Equino. Todos los conceptos y las opiniones y los consejos que damos en el programa son con la mejor intención de lograr que todo el esfuerzo, el tiempo y el dinero que se invierte alrededor del caballo generen la mejor retribución posible, llámese disfrutando de ellos o en un momento que se plantea algún negocio con uno de los caballos que se trabajan en una determinada explotación. Estaremos pendientes en Facebook, en Twitter y en el correo electrónico de sus inquietudes y quedan obviamente invitados a nuestra próxima emisión de Código Equino.